Cómo te digo, cómo te explico, lo que necesito es estar creciendo, sonreír. No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza, yo te voy a sorrir. Me metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté perfecto en ti. Y me metiste como el agua entre mis ojos, para quedarte siempre, siempre conmigo. Y me metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti. No. No. No.